La cuarentena va a seguir con mucho tiempo Corona La preocupación por el tema de las cámaras Quedarnos adentro Cada persona en la calle es un riesgo Día 35 Achatar la curva País paralizado 80 días que nos apagamos El virus existe en la pandemia no Además también de las broncas La social La social Planar la curva es COVID-19 No van a no dar su sanitario Y tenés coronavirus No aguanto más Esta cuarentena me fundió Me voy a suicidar ¡Varce! ¡Pará! ¿Qué haces? Me voy a tirar Nueve meses encerrado ¡Perdí todo! ¡Me voy a tirar! ¡Pará, Marce! Esa no puede ser la salida Mira, perdí todo Y no quiero ver otra vez a este país Caerse a pedazos Marce, pará El país El país está bien ¡Qué mierda va a estar bien! ¡Me tiro! Marce, estamos remontando El país está bien ¡Vamos primeros! ¿Vamos? ¿Primeros? ¿En qué? Sí, vamos primeros En el ranking de muertos Por cada millón de habitantes Al fin ganamos algo Estoy cansado de perder con los alemanes Estamos mejor que los alemanes Hasta superamos a Estados Unidos ¿Superamos a una potencia mundial? Sí, lo superamos En cantidad de muertos Estoy emocionado No lo puedo creer No me tiro nada Sí, Marce Nuestra patria querida Superó al primer mundo ¿A los países nórdicos también? Sí, Marce Superamos a Suecia Superamos a Suecia En cantidad de muertos e infectados Ah, no puedo creer Que estemos por arriba de todos De todos, Marce Superamos a todos En materia de cuarentena Yo sabía que Alberto Nos iba a cuidar Sí Nos dio la cuarentena Más larga y más intensa De todo el mundo Le ganamos a todos ¡Qué bien! No, pará Todo esto que me estás diciendo Es una mierda No, Marce Superamos a todos Esa cuarentena de mierda Es la que me hizo hacer matar Chao, me tiro No, Marce, no te tires ¡Qué mierda la voy a tirar! Chao, nos vemos Hemos sido engañados Por lo que llamamos igualdad Compramos esa luz divina Y nos vendieron oscuridad Y todo es por dinero Y todo lena es por poder ¡Hasta la próxima!